¿Es el calentro? No. ¿Así que un calentro? No. A Julie le gustaba usar sus manos. A mí me gustan los dedos. En su novela describe un pañuelo de seda blanco. Siempre he tenido de vida por ese tipo de cañuelos. Sirven para cualquier pasión. ¿De dónde gusta el sol? No, 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 no. No, 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 no. Así que lo hago. ¡Gracias! 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 ¡Ya sorprendieron! ¿No? ¡Bueno!